Yo soy el señor Paredes, estoy con Maizelo y esto es Boxero. El hombre siempre ha usado los puños para defenderse, y eso está claro, luego dice en la cultura griega, romana, egipcia y en otras. Ya en el siglo XVIII este deporte fue conocido como el boxeo, y posteriormente fue regulado para que los deportistas utilicen unos guantes acolchados y tengan un límite de tiempo por cada round. Así el deporte llegó al Perú, y ya en el año 60 el Perú tuvo uno de sus ruedas exponentes, Mauro Mina, conocido como el bombardero de Chincha, y que fue campeón sudamericano de peso y liviano y peleó por el título mundial, pero eso no es todo. El Perú consiguió tener 4 campeones mundiales, Kina Malpartida, Chiquito Rosel, Carlos Zambrano y Linda Leca. Esto demuestra que el Perú es cuna de campeones. Y para conocer un poco más del boxeo, me voy al templo de nuestro próximo campeón. Cuando llegué a su templo, Maizelo me recibió con trabajo físico, un circuito de ejercicios para acondicionar el cuerpo, y al igual que en las peleas de boxeo, haremos 12 asaltos de 3 minutos de diferentes trabajos. Para el boxeador es importante tener mucho trabajo cardiovascular, puesto que el debe estar en movimiento los 12 rounds que dura cada pelea. Ya a Maizelo le gusta que trabajemos bien, por eso nos hace combinar algunos ejercicios con peso. Para el boxeador es fundamental desarrollar mucha fuerza en los brazos. Los músculos deben estar preparados para lanzar golpes durante toda la pelea. Es por esto que venimos trabajando diferentes ejercicios con los brazos para fortalecer todos los grupos musculares. Boxeador que no mete puñete, no sirve. Vamos a Maizelo de Fortalecimiento. Y como Maizelo es pata, aproveché en pedirle que mande un saludo a mi madre. Bueno, acá estamos en mi gimnasio FighterGrad Patricia, estoy con su hijo, está que hace algo positivo, algo bueno, así que te mando un beso mi reina, acá estoy contigo, que está metiendo manos acá en el boxeo, él me está metiendo siempre, mete puñete, mete patada, mete rodilla, mete patada, 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 en el boxeo no se trata solo de lanzar golpes, el boxeador debe saber caminar, debe tener mucha coordinación, hay que aprender a meter la cadera de manera adecuada, para tener una técnica correcta, hay que saber meter la cadera cuando se dé el golpe, si no rotamos la cadera en el último momento, el golpe no tiene potencia. Maizelo no solo te exige, él te destruye, él como boxeador sabe muy bien que es necesario un entrenamiento muy arduo para durar los 12 saltos. El hacer sombra es fundamental para el boxeador, nos ayuda a mejorar la técnica, la resistencia, y sobre todo la mente, que es lo más importante en una pelea. Y después de tanto trabajo, no sabía en que round me encontraba, tampoco sentía los brazos, pero tenía que seguir pegando y pegando, aún no sonaba la campana. Una vez que terminamos todo el trabajo de sombra, venía el trabajo de saco, venía lo bueno. Maizelo es muy detalloso, él no va indicando como pararnos, como movernos, como golpear, va dejando las combinaciones una tras otra. El golpe en el saco, no solo me ayuda a desarrollar una buena técnica, sino también me sirve para desarrollar potencia, una fuerza explosiva necesaria para la pelea. Me da un mayor enfoque y mejora mi resistencia física. Nos hace seguir golpeando hasta que acabe la campana. de verdad estoy cansado. Queremos terminado el operamiento, para poder hacer un poco falta de quísica. A seguir, a ver, que me toma, estamos rotando, seguimos. Seguimos, Luego pasé a hacer uso de una de las herramientas más modernas en el boxeo, las espumas, las piernas que utilicé en natación. Estas me ayudan a afinar la puntería y la velocidad, en este caso mucho más mi reacción. Los golpes deben ser rápidos y precisos. Al principio cuesta mucho adecuarse el trabajo, pero sirve bastante para la hora de la pelea. El cambio de ritmo, la selección es un poco diferente. La técnica se va en realidad manejo de todo cuantos. Y contener un poco, rebajar con una sola, quedarme con una, es un poco complicado. Y para terminar, vemos a las manoplas, que son algo infaltable para el desarrollo del boxeador. Lo educa en tanto a las combinaciones, al manejo de su técnica, las distancias y el contragolpe. Es algo importante para su desarrollo en la pelea. Tengo grandes brazos, valga bastante el físico. No sé, no, para ser boxeador, ¿quienes ser boxeador? ¿Qué necesitas? Mucha disciplina, mucha disciplina y mucho juego. Joven Esco Crystal. He hecho eclatio. ¡Gracias!